Hay una pila de gente que compara También sé que muchos no quisieran que caminara Porque saben que estoy en sentido correcto Sin perder el tiempo, tengo mi mente muy bien concentrada He sido motivo de calumnia, de aquellos que un día ayudé a subir Hoy muchos ni tan siquiera me saludan, de que merecen no tienen que pedir Analizando el temporal, y cómo está la gente Y va poco a poco que cerrar, y comenzar a pensar diferente Hoy muchos me comparan el tumbao, que se parece a otro que nada he pegado Así lo haga bien o mal, de cualquier manera van a hablar Tengo chapeando del monte, yo soy Cente y el toki Yo soy Cente y el toki, de que se me daba pa' dentro de la ranga Pero canta mi coro Vengo chapeando del monte Yo soy Cente y el toki, de que se me daba pa' dentro de la ranga Yo soy Cente y el toki, de que se me daba, de que se me daba pa' dentro de la ranga Si supieras todo lo que yo he pasado, no creyeras que yo aún sigo fajao Ya estoy cerrado, y con el que tengo al lado, el juego está ganao Ya están corriendo por los portales Yo sé que a ti te da por esa bobería Yo sé que a ti te da por esa bobería Y yo trabajando de noche y de día Yo sé que a ti te da por esa bobería Y yo no estoy pa' tu talla mirar Yo sé que a ti te da por esa bobería Que yo no estoy pa' tu talla mirar Y yo no creo en bobería Ay, dale bola ahí pa' allá Y yo no creo en bobería Dale mango, escucha mango Y yo no creo en bobería Ay, amor media Y yo no creo en bobería Y yo no creo en bobería Y yo no creo en bobería Fue secreto mi gente, y yo no creo en puberidad Por eso, yo soy cimarrón, y cuando jugo en monte no creen mayorar Yo soy cimarrón, cuando jugo en monte no creo mayorar Yo soy cimarrón, y cuando jugo en monte no creo mayorar Porque soy de la galliente, que aprendí de alguna gente Que aquí tú no te puedes confiar Si te hace de bien, te comen las hormigas Yo soy cibarrón y cuando vos del monte yo crees mayoral ¡Cámaro! ¡Cámaro! Yo soy cibarrón y cuando vos del monte yo crees mayoral ¡Y con la mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Ey! ¡Cámaro! Yo soy cibarrón y cuando vos del monte yo crees mayoral ¡Cámaro! 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 Yo soy cibarrón y cuando vos del monte yo crees mayoral ¡Suscríbete al canal!